Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otros comentarios de análisis de los partidos. Abajo en la parte de descripción tenés el link para atrás a ver el gol de Chile, que ganó el amistoso contra Haití, solamente por un tanto contra Azeo, marcado los 20 minutos del primer tiempo el gol de Juan Delgado. Abajo en la parte de descripción, muchachos, tenés el link para atrás a ver los goles del partido, donde Chile le costaba abrir el marcador. Belfort llegaba primero, Haití tuvo algunas buenas jugadas de la mano de Belfort y de Gim, también Ambrus, que jugaba bastante bien, Gary Ambrus, que lo tengo de la Premier, si no mal recuerdo. Pero bueno, Haití con su manera de jugar, obviamente con un equipo mucho menor al local, le complicó algunas veces, tuvo que responder Johnny Herrera, muy buen arquero de la U de Chile, muy buen arquero, que suele tener altas y bajas, es muy buen arquero, gran tapador, hoy tuvo que laburar para que no le convierta ningún gol, así mantuvo el 0 para el equipo local, y una jugada donde Mauricio Isla desborda por derecha, el jugador del Pittsburgh Rangers, donde anteriormente había jugado la Juventus, no recuerdo si estaba a préstamo en la entidad de la Premier League, pero bueno, tira al centro de atrás Mauricio Isla, y Juan Delgado la empuja contra el palo izquierdo del arquero, y puso el 1 a 0 para que gane el equipo de San Paoli, donde por ejemplo ingresaron desde el banco Martín Rodríguez, Sebastián Martínez, y Orellana, Bosse Yur, y José Pedro Fuenzaida, el hombre de Boca, que igual participó 5 minutos del encuentro, salieron Alexis Sánchez, que tuvo un buen partido, donde hizo algunas jugadas individuales, donde los desbordes fueron importantes para abrir la defensa del equipo visitante, también salió Juan Delgado, el autor del gol, Marcelo Díaz, este muy buen mediocampista central, el Chávez chileno, como le dicen en España, recuerdo en la portada del diario Marca que decían eso, en un partido que se iban a enfrentar ambas selecciones, entró, también salió Millar, y Fabián Orellana, el jugador que estuvo en Celta de Vigo, estuvo en Granada también, si no mal recuerdo, no pudo tener la continuidad deseada, pero ahora de a poquito está sumando partidos, y San Paoli lo toma bastante en cuenta, parece, al jugador. El que no ingresó fue Mauricio Penilla, que ingresó en el Mundial, recuerdan el remate en el travesario de Penilla que lo dejaba fuera a Brasil, ¿lo recuerdan? Bueno, hoy no fue parte del encuentro. De esta manera finaliza su gira en Estados Unidos el equipo local, Chile. Así que, que hizo como local. Así que muchachos, ahí abajo en la parte de descripción, tiene el link para entrar a ver el gol del partido, suscríbanse porque lo hacemos esto con la Champions, con la Premier League, con la Liga Italiana, siempre hacemos los comentarios y análisis de los partidos, y abajo tiene la parte de descripción. Así que nos encontramos más tarde, un abrazo grande, ¡chau!